¿Se acerca un nuevo remesor ministerial en el gobierno Petro? El presidente Petro agregó que es mentira que haya una baja ejecución en su gobierno respecto a otras administraciones del pasado. El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con la revista Cambio y W Radio sobre su gobierno, entre otros temas. Además de si se avecina un nuevo remesor ministerial luego del llamado de atención que hizo el gabinete. Ante la pregunta de si habrá una pronto, una crisis ministerial, el presidente Petro dijo que no es posible aún decir si sí o si no. Depende de los resultados. El gabinete sabe que nosotros, el presidente también, estamos obligados a cumplir hasta lo posible lo que prometimos. Si hay una causa mayor, pues obviamente, pero es cumplir. Hay temores, hay miedos, hay inercias y hay enemistades dentro del Estado. Claro, cierto, porque el Estado son centenares de miles de personas. Entonces digamos los temores. La inercia puede llevar a que incumplamos. Y eso no podemos permitirlo. No, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer un gobierno inercial, dijo. Además agregó que es mentira que haya una baja ejecución en su gobierno respecto a otras administraciones del pasado. El único año que superó el porcentaje de ejecución que tenemos hoy fue 2015. Entonces no es el gobierno que no está ejecutando. Mentiras. El gobierno de Duque ejecutó menos de lo que nosotros llevamos para el periodo. Y el de Santos tuvo un año que fue mejor. Que es el 2015 y los demás no fueron mejores. No, no está pasando nada anormal desde el punto de vista de lo que ha pasado en Colombia, firmó.